Música Hola Speakyverse, el día de hoy vamos a revisar el nuevo Dayan Wuhon versión 4 y empezamos ya Y bueno Speakyverse, ahora si empezamos con el review del Dayan Wuhon versión 4 magnético, como pueden ver No opto para menores de 3 años, por si acaso, sorry los niños pequeños Vamos a ver, la caja bastante elegante, en cambio el diseño ya no es un solo color, así nomás Sino que eres un gradiente de azul con rojo, bastante bacán La impresión de la caja también está muy bacán Podemos ver todos los cambios que vamos a encontrar en el Wuhon Y la verdad creo que el único cambio es que es un poco más grande, pero ya vamos a verlo después La caja idéntica a las que salen hoy en día, con protecciones entre los bordes Y la cajita de herramientas que vamos a revisar a continuación Algo más, no, eso es todo lo que trae, muy bien Y pasemos a ver primero la cajita Qué sorpresa nos trae No sé mucho de este cubo chicos, la verdad Oh, quedo acá, lo primero que trae Una bolsita protectora, muy buena para llevarlo a todos lados Y de un boludo que a mí me gusta, el gris, como pueden ver El panfletazo de Dayan A ver si tiene algo extra Solo todos los abrimos Y creo que es lo mismo por atrás No, pero es todo el método completo Porque obviamente este cubo está pensado para la velocidad Y última herramienta es un desatornidor bastante grande Y con esto pasaremos de frente al cubo Me ha gustado la bolsita A ver, acá Ahí la viene súper seguida Y aquí ya lo tenemos Wow, el cubo es bien ligero No está muy rápido de fábrica Viene algo de lubricante en las paredes exteriores Así que pueden ver que brilla un poquito Está lubricado A ver, lo primero que vemos es El diseño tiene unos huecos muy grandes Bastantes Y tiene, esta tapa está hundida Como las de Dayan, pero no son círculos Pero está hundida todo el borde Supongo que es un nuevo diseño para el corte de esquinas A ver, los colores Son half bright O sea, son más o menos brillantes Pero no mucho Se nota nada más que el naranja, por ejemplo No es el color más claro que he visto el naranja El verde también es un poco oscuro Pero El contraste está bastante bien Ningún problema ahí Pasemos a ver el corte de esquinas De frente 45 Viene un poco suelto Normal Un poco más también A partir de 48 horas Más o menos Se complica un poco Aunque también habrá que tensionarlo un poquito después Corte reverso Increíble Ya los cubos ya no importa la ama creo ya Si no cortan así inverso No salen Corto inverso Línea con línea Como si nada Un poquito más Eso ya puede Y ahí ya se traba Tiene un rango parecido a A los GAN De hecho tiene un poquito más de corte directo Aunque es más duro Y de reverso tiene un poco menos Estaría a la par con los Valkman El corte reverso A ver Los cubos de otra marca Que viene todo impreso nomás Y vamos a pasar ahora al diseño de las piezas Que a mi me llama la atención A ver que tal es Yo si me acuerdo del diseño del bujón original Si acaso Creo que esto Es nuevo O sea como que es doble ahora Probablemente sea uno de los cambios Que hacen que el cubo sea más largo Y de hecho la pieza es bastante sencilla Me recuerda los diseños de Valk o GAN Bastante sencillo el diseño Lo único que cambia es la parte de acá Que usted tiene un doble saliente Y estas ranuritas Que supongo que son para que el cubo sea más ligero Porque el cubo si es muy ligero la verdad Ahí lo vamos a pesar Y en cuanto a superficie de contacto Vemos que es completa Esto si me sorprende Significa que el cubo Dependiendo que tan apretado esté Va a ser súper estable Miren Toda la pieza está en contacto En todo el tiempo Parece muy bueno esto Porque a mi me gustan mis cubos estables El core si es normal No se si tenga algún sistema De ajuste extra Como viene desatornillador Supongo que Si es un sistema bastante sencillo Nada nuevo Desatornillador y resorte Ya está Tampoco es que necesitamos mucho Porque es un cubo de gama media Aunque hemos visto que en otros Se lo están poniendo Ojalá Dayan algún día lo ponga Pero este cubo Ya ha estado muy bueno de por sí Vemos que por dentro Tampoco es Completamente full color No tiene base primaria Ni nada Como bien dije Este es el cubo más clásico Que ha salido En este año que ha pasado Es básico Pero el diseño de por sí Es muy bueno Y Ah por último Vamos a pesarlo A ver 65 Bueno chicos Es casi El mismo peso que le dan Pero mide 56 minutos Están por ahí Ahí está 65 gramos Gracias balanza Acá tenemos un VRM chicos Como pueden ver Mide Medio milímetro más No más Así que está en 56 Igual que los GAN Y vamos a pasar A un rápido setup Porque está medio suelto Y a los solos Mirengatedrale Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, eso ha sido todo por el video del Dyingux con versión 4. La verdad como ya vieron me ha gustado mucho. Lo único que le cambiaría es ponerle imanes un poco más fuertes porque no lo mencioné en la review porque recibe una correa al final. Son muy débiles así que si le ponen imanes queda cubo main sí o sí. Y espero que les haya gustado el video, no olviden darle like, suscríbanse para más videos y nos vemos en otro. Gracias. 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 Gracias.